Vamos a grabar el recorrido por esta, no sé si rotonda es la palabra correcta, donde se pueden apreciar algunos escudos. Vamos a pasar por diferentes áreas con sombra y con luz y vamos a ver si este vídeo sale movido o no. Aunque estoy usando un tripier, no es un gimbal, entonces es probable que salgan movidos por mis pasos. Y pues de paso están viendo que a algunos de los escudos les falta su limpiecita y ya ni se nota de qué países son. Esta es otra parte del parque de las Américas, el cual está dividido en cuatro cuadras. Pueden ver que las luces, dependiendo del sol y de las nubes, se van moviendo. Por eso unas partes salen más oscuras y no estoy usando el flash. Eso lo vamos a dejar para la noche. Esto está ubicado en la parte trasera de la biblioteca José Martín, que ya es más un centro cultural, ya no es biblioteca. Y pues aquí ya estamos concluyendo esta vista, como pueden ver.